Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla, director de este proyecto. Y yo soy Denzel, soy el director general de Artes y de Fotografía. Yo he tenido un poquito de experiencia en proyectos audiovisuales, más que nada como actriz, como parte del talento, tanto en cortometrajes como en algunos largometrajes. Y de mi parte, yo estudié Artes. Actualmente, fui aceptada en la escuela de Toronto Film School y he trabajado en pequeños proyectos también, tanto como audiovisuales y de fotografía. Denzel y yo ya trabajamos juntos en algunos proyectos, no solamente como parte del talento, también hemos creado ya algunas cosas juntos. Y en esta ocasión queremos hacer un proyecto un poquito más grande. Ahorita estamos con un proyecto llamado Primero Lila, ¿es un cortometraje? Primero Lila se trata de, es básicamente acerca de estas dos polaridades que tenemos como seres humanos de pensamientos, que es un pensamiento de miedo, un pensamiento de aventura, y cómo muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a tomar las mejores o las peores decisiones. Y para eso estamos haciendo este video, ¿es para recaudar fondos y así poder pagar al talento que nos está apoyando con este cortometraje? Tanto a producción como a los actores, ya que claro que hacemos esto con muchísimo amor y lo hemos hecho, yo personalmente lo he hecho en varias ocasiones solo por amor al arte, con mucho gusto, porque aprendemos. Sin embargo, queremos poner el ejemplo monetizando un poco el trabajo, obviamente la inversión, el tiempo, el esfuerzo, de los actores y del equipo de producción. Sí, para eso nuestra meta sería de $1,200 dólares y les pedimos mucho de su ayuda, de su apoyo, todo es bienvenido, todo es bien recibido. Y todo esto también es para nuestro portafolio, tanto profesional y así poder crecer en este arte, tanto como en la actuación, en el cine, y poder compartirlo con otros y ayudar a los que también nos están ayudando en nuestros proyectos. El donativo es meramente para el sueldo de los actores del equipo de producción y para el catering. Lo demás corre por nuestra cuenta y por cuenta del equipo. Cada dólar cuenta, muchísimas gracias y de verdad esperamos contar con su apoyo. Sí, creo que eso me gustó. Me gustó, es bien.